Al señor presidente de la Jodía, contador público nacional, Raúl Argañaraz. En este momento, se proside al tradicional corte de cintura. ¡Levantimos el corazón! No me siguen, no sé. Donde vos estés estamos montados. ¡Ay, me va a dar el espada! No, eh... Disculpen. ¿Ministro? ¿Ministra? ¿Ministro? ¿Duso? ¿Ingeniero Duso? ¿Se pueden abrir un poquito así se salen todos? Posiblemente. ¡Ay, no! ¿Albanco? ¿Qué es? Doctora. Ministro, déjala poner por este lado, por favor. Estoy con la doctora, de este lado. Muchas gracias. Vamos, largues. 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 Vamos, largues.